Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Felicación con Israel! ¡Es genocidio! ¡Es genocidio! ¡Asesina y nadie patrocina! ¡No hay culo de la guerra! ¡Es genocidio! ¡El genocidio! ¡El genocidio! Señor, señora, no sean diferentes, se matan palestinos en la cara de la gente. Señor, señora, no sean diferentes, se matan palestinos en la cara de la gente. ¡Sí, gente! ¡Enfrentad a la gente! ¡Alecina, vencerá! ¡Sí, gente! ¡Alecina, vencerá! ¡Alecina, vencerá! ¡Alecina, vencerá! ¡Laja, resiste! ¡Alecina, resiste! ¡Laja, resiste! ¡Alecina, resiste! ¡Laja, 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 resiste ¡Fuera yanquis de América Latina! ¡Fuera yanquis de América Latina! Salieron estudiantes yemeníes, iraníes, sirios, iraquíes. El ejemplo no debe ser el estadounidense, porque los mismos estudiantes en los campos estadounidenses están debatiendo los dos estados. Reformar al ente sionista. No se busca reformar al ente sionista, ni solucionar dos estados. Se busca la destrucción del entramado colonial que llevó a la creación del ente sionista. El enemigo es Estados Unidos. Y los mismos think tanks estadounidenses, con estudiantes cabilderos que a la postre formarán parte del estado profundo estadounidense y del imperialismo capitalista global, están en este momento oscilando entre los dos estados y salvaguardar la integridad del ente sionista, responsabilizando exclusivamente a la cúpula actual, parte de la cúpula actual, entre ellos Netanyahu. Es toda la estructura fanatizada del mecanismo sionista, desde su fundación, que por cierto, en dos semanas se cumplen 76 años de la NACVA y seguramente serán eventos aquí. Entonces no, el ejemplo no debe ser el mismo imperio. Sin duda alguna sus estudiantes, un grupo de ellos, no todos, están a favor de la destrucción del ente y la continuidad de la población palestina en un solo estado y el derecho de retorno de todos los palestinos. El ejemplo debe ser Irak, el ejemplo debe ser Siria, Yemen, etc. Que desde hace seis meses están vitoreando la lucha del pueblo palestino. Ansarolá, apoyando directamente con material bélico al pueblo palestino. Lo que el pueblo palestino necesita son, además de medicinas y alimento, es armas, es resistir al imperio, a esa bestia que está ahí. Necesitan dialogar, necesitan acabar con ellos y necesitamos mostrar nuestro repudio constantemente. ¿Cómo? Justamente lo acaban de decir los compañeros, boicoteando todas las instituciones y multinacionales que colaboran con el ente. El ente como tal es una excusa, detrás está toda la estructura imperialista británica, estadounidense y eurooccidental. Ese es el enemigo, no se busca el diálogo con genocidas, con criminales no se puede dialogar. Y el ejemplo está muy bien, su vanguardia de estudiantes y judíos antisionistas, muy bien por ellos. Sin embargo, el ejemplo debe ser el pueblo iraquí, el pueblo sirio, el pueblo yemení, que el mismo pueblo yemení ha aguantado diez años de genocidio en contra de ellos. Los estadounidenses y los franceses y los británicos, que se organizan como gusten. El ejemplo nuestro debe ser de todos los pueblos en resistencia en contra del epicentro global capitalista. Y atentos, que en dos semanas se cumplen nuevamente 76 años de la NAGPA y poco tiempo después, otras décadas también de la NAGSA, de la derrota del 67. Y bueno, es un placer estar con todos ustedes y gracias por darme la palabra. ¡Ríos Lujáubo! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva!